Música ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Para los troncos fue bronco ya ni un cabrón Le sacó varios hocicos y reventó De la escuela la última vez se brincó Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de 8 a 5 Una coscoña está tomando la boca En aquel buleba se salvó el niza Pues tiró a rematar a Iban Monserrat Rosario bajo tirándote el fight finder Para que no fueran a darle A su niña aquellos cobardes ¿Qué haces no bariquito? La neta ya está comiendo Hoy está comiendo ¿Qué comía? Mande ¿Qué estaba comiendo? Estaba comiendo una lenteja Es que estoy enfermón ahorita Y no he salido de la casa ni nada Entonces aquí estoy tranquilón ¿Qué comió? ¿Una lenteja? Una lentejona porque anda un poquito enfermo Sí, la neta sí Saludos a todos Saludos acá Acá no existe la lenteja No hemos encontrado un lugarcito donde comprar comida bien Allá puras hamburguesas ¿Ese rollo no? Pues ayer cenamos hamburguesas ¿Cuándo te digo tú? No, está bien Pero pues ¿Quién no quisiera andar allá aunque coman hamburguesas? Un día donde te vamos a invitar A un concierto para que te la pase machín Ya está, no, gracias Que la sigan rompiendo machín Y me da gusto que le vaya a ir machín Aquí andamos en la esquina del campito Ahí estamos Aquí cerquita en la huerta Por si quieres venir un ratito Lo que estaba viendo Que van a tocar ahí en el campito Que está ahí por la patria Ah, ese mero es Ahí en el marido No, está bien Qué chingón, la neta Me da mucho gusto Que anden rompiendo Así como lo están haciendo Ya está, pa No, pues te mando Te mando un pinche abrazo No, cuídate de mucho Ándele Que estén bien Vale pues, salud pues Pate todo aquí Toda la gallada, machín Ándele, saludos para todos Vale pues Cierro No ¿Y yo lo tengo que sacar? ¿Usted me tiene que sacar? ¿Qué vos? ¿Cómo hué? Pues yo tampoco, no sé A ver, me voy a salir yo Ah, yo, eh Pues así como Como Ah, él salió, él salió Me voy a salir así con el betón Aquí anda el betón La verdad Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal!